Tuvimos todo el año pasado cero trabajo, cuando arrancamos a trabajar un poquitito, que empezábamos a, como quien dice, girar la rueda, pasó todo esto de vuelta y bueno, otra vez nos cortaron directamente, no nos dejaron trabajar, así que bueno, estamos acá viendo a ver qué podemos hacer. Estamos esperando 5 de la tarde en la reunión en Buenos Aires, se va a reunir la gente de transporte de Nación y las agentes de turismo y ahí vamos a ver cuáles serán los resultados. Lo que sí, a ver, nosotros lo que pedimos es que a partir del 30 de abril nos dejen empezar a trabajar, nosotros no queremos que nos regalen nada, pero considerando cómo viene todo esto, vemos que esto se va a extender y mucho, ya hace un año y un mes que mucha de la gente de turismo no cobra ni siquiera un centavo. Yo soy uno de ellos, soy coordinador de turismo, nosotros no tenemos una figura ante el Estado, el Tour Leader no existe para el Estado y si el 30 de abril esto sí es, bueno, lo que queremos es que el Estado nos reconozca y nos pueda ayudar, porque realmente es una situación que es insostenible, realmente la gente entiende que somos un sector muy golpeado, así que realmente hasta ahora está todo muy, muy tranquilo, con la policía, con lo que es seguridad vial y con los camiones, autos particulares, todo perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.